Se ha hecho extensivo en función justamente de una resolución de consejo tomada para el rescate de la primera fecha de cantonización de Girón. Se ha propuesto rescatar esta fecha histórica que realmente nos daría la fecha primera de cantonización y estaríamos celebrando más o menos 193 años. La municipal quiere que ustedes sean parte activa de este rescate de la fecha y poder juntos celebrar el próximo año ya en su verdadera fecha de cantonización. Quiero expresar una felicitación muy sincera por la decisión que ha tomado el municipio de corregir este error cometido contra la historia de festejar el aniversario de cantonización el 26 de marzo. En ajuste estricto a los datos de la historia, la primera cantonización de Girón se supone que es la que debería festejarse y conmemorarse. Hay un simple hecho que quiero de paso como curiosidad dejar anotado que la parroquia en la asunción del cantón Girón no puede ser más antigua que Girón. Los hijos no podemos ser mayores a los padres, desde luego, por lógica. Y la parroquia en la asunción está yendo a cumplir ya 165 años de parroquialización. En esta parte hago un paréntesis porque según el proyecto dice de reforma de la ordenanza y que yo conozca no hay ordenanza por la que se dicte la conmemoración del 26 de marzo como fecha de cantonización. Lo que yo conocía que existía era una resolución municipal. Yo quisiera pasar de inmediato a entregar cierta documentación como soporte documental para que ustedes tomen la decisión y comprometan mis acciones para el caso de ser posible. Y se tiene también dentro de eso la planificación para que se establezca una agenda para el próximo año en la cual ya se festejará justamente el 25 de julio. Entonces todo eso está previsto para que el presupuesto incluso se puedan dejar los recursos necesarios. Yo veo aquí que hay elementos de juicio valiosos, si no los definitivos, pero podríamos agregar algo más, pero tiene que publicarse. Tiene que llegar a las personas que a lo mejor desgraciadamente no tienen conocimiento de eso. Aquí en la juventud, en Girón, en la provincia, en otras partes no saben. Dicen simplemente la cantonización de Girón es el 26 de marzo y punto. No, 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 eso está mal. ¿Y por qué está mal? Es por esta razón. Entonces eso no puede decirse verbalmente, eso tiene que llegar con la publicación. Y para ello necesitamos toda la información que nos sirva de sustento justamente para este tema. Que el Consejo y la ciudadanía, como ya lo han manifestado ustedes, pues se piensa y más bien se decide hacer este rescate de la fecha original de cantonización. Sin embargo, la parte fundamental aquí es la documentación y los argumentos que se tendrán para poder dar paso a eso. Entonces, se encontró la ordenanza, sin embargo, es una ordenanza muy escuelta. Nosotros vamos a compilar, a revisar, sistematizar lo que ahí se ve, pero como ustedes pueden haber errores, ¿no es cierto?, que quisiéramos antes de nada pues tener una fecha, doctor, una reunión inicial para poder revisar toda la recopilación que hemos hecho de información y la sistematización. ¡Gracias!